¿Qué tal amigos? Es AndroHuan, el video de hoy les trae 10 aplicaciones para un uso random en tus dispositivos móviles y pues antes de comenzar quería agradecerles porque ya somos 150 suscriptores y un video que tenemos del Galaxy S6 llegó a las mil visitas que la verdad no son tantas para muchos youtubers grandes pero para mí la verdad se siente bastante bien que tenga tu video mil visitas y pues para comenzar acompáñame a ver este video Bueno amigos como podrán notar hicimos un rediseño al canal y pues espero les guste y ahora si para comenzar la primera aplicación se llama QR Code Generator esto de cuenta sirve para crear un código QR acerca de muchas cosas por ejemplo aquí yo lo voy a usar para el wifi por ejemplo lo vamos a sacar aquí donde dice texto vamos a darle wifi en SSID vamos a poner el nombre de nuestro wifi vamos a darle pegar vamos a poner la contraseña y vamos a seleccionar que tipo de red es en nuestro pues nuestro internet que en este caso es WPA, WPA2 vamos a darle generar y lo vamos a guardar aquí arribita vamos a darle settings, vamos a darle permisos porque aquí nos está dando permiso de acceder a la galería vamos a ir a accesos una vez hayamos hecho esto pues vamos a darle ahora si guardar y vamos a darle ok bueno amigos y para que nos sirve esto esto prácticamente nos puede servir cuando tus amigos o la familia va a ir a tu casa de visita y pues para no nombrar la contraseña cada integrante simplemente con la aplicación móvil de cámara y su celular registran este código y automáticamente los va a registrar a la conexión wifi que tengas en tu casa y así pues te evitas tener que andar nombre y nombre dígito por dígito cada contraseña la siguiente aplicación es para las personas que tienen un dispositivo con poco almacenamiento y pues básicamente esta aplicación te sirve para ahorrar almacenamiento la aplicación se llama Files Go y es gratis en la Play Store los creadores de esta aplicación es Google así que tienen mucha confianza acerca de ellos aquí nos da opciones de las cosas que podemos liberar por ejemplo contenido multimedia contenido multimedia de whatsapp de mega archivos descargados, archivos grandes a ver si te aparece el caché tiene muchas funciones esta aplicación por ejemplo archivos también puedes meterte a tu explorador de archivos también puedes por ejemplo si un día están fuera de tu casa y quieres transferir una imagen o algo así sin bluetooth pues simplemente hablamos al comenzar y nos va a pedir unos permisos entonces ya los aceptamos nuestra persona que quiere recibir nuestros archivos va a tener que descargar la aplicación y meterse a recibir al momento de que presione recibir automáticamente ya nos va a permitir mandar archivos imágenes, videos, etc, etc, lo que queramos bueno amigos la segunda aplicación la tercera más bien sería Google Assistant muchas personas lo conocen porque por algunos dispositivos vienen nativamente en el botón de Home vamos a presionarlo y pedirle cosas en esta ocasión está disponible por el internet pero próximamente les traeré un video muy 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 padre porque voy a explicar acerca de Google Assistant todo, voy a explicar comandos que más, voy a explicar pues como activarlo y así entonces en este caso una vez les voy diciendo que la descarguen o si ya tienen un dispositivo con Android 5.1 para arriba pues esperen este video en serio se va a estar muy bueno bueno amigos la cuarta aplicación es para mí la mejor aplicación de edición de video y es justamente estoy editando este video y pues la verdad le voy a explicar un poco de lo que aquí vamos todo lo que hemos agregado, la música, la primera parte, la intro, la música, el video y el fondo para agregar capas pues simplemente vamos a ir a capa, medios, efecto, cobertura, texto y escritura aquí en medios pues vamos a agregar imágenes, videos, etc, etc en efectos pues son efectos especiales pero la verdad dos de esta aplicación son muy por así decirlo malo, o sea pues es una aplicación móvil pero si te sirven para un video de la escuela o algo así la verdad están bastante bien cobertura pues son tipo stickers, texto pues literalmente es un texto ahí lo agregas tú de manera como que más te guste y escritura pues son rayones el audio pues es música, la que tú necesites voz es para grabar audio y aquí nos pide permiso para hacerlo vamos a darle a iniciar y pues automáticamente ahí nos graba la aplicación está muy buena la verdad es muy fácil de usar y en esta ocasión les voy a dejar la aplicación pro de parte de otro canal que la verdad le agradezco por prestarme esta apk y pues si gustan descargar la apk de él pues se la recomiendo bastante o si buscan descargar la normal están a play store pero tiene gota de agua pero la verdad esta aplicación está muy buena en serio si les gusta la edición de vídeo no nomás por youtube o algo así la verdad está muy padre bueno amigos la quinta aplicación es youtube go, youtube go es una aplicación que hace poco sacó youtube y básicamente es para descargar vídeos o sea vamos a ver por ejemplo android one vamos a ver por ejemplo el de android vs ellos aquí automáticamente al momento de entrar ya nos va a permitir descargar los vídeos y esto es para para economizar tener el uso de datos móviles por ejemplo y aquí si descarga vídeo para mirarlo en cualquier momento siempre y cuando te conectes a internet ocasionalmente para cuando te conectes un poco a internet poder visualizarlo por el menor consumo de datos posible y así ya estaría descargado la verdad pues también sirve para reproducirlos por ejemplo que vamos a reproducir este tenemos que reproducir ahora una aplicación bastante padre si lo quiero usar para descargas o según esto google también lo sacó para dispositivos de bajos recursos por eso viene la palabra go porque son aplicaciones muy ligeras ocupan poco almacenamiento y poco requerimientos del pues del procesador y todo eso la sexta aplicación es rewards rewards es una aplicación súper padre en serio y está yo sé que a todos a muchos les va a gustar si no es que a todos es una aplicación que en base de encuestas google te regala dinero para invertir en el crédito en la playlist como vemos actualmente no tenemos encuestas pero por ejemplo que vamos a ir a historial de recompensas y aquí vemos que el 11 hoy estamos a 14 el 11 me dio una encuesta que me dio casi nueve pesos o sea nueve pesos ya es bastantito y conforme van pasando los días pues te van llegando más y más encuestas la verdad no requiere nada de tiempo es una encuesta de máximo dos minutos o sea se contesta rápido vamos a darle por ejemplo aquí a invertir crédito en play me va a cargar a play store vamos a ir por ejemplo a juegos vamos a ir a premium y aquí vemos los juegos gratis por ejemplo aquí está los de paga por ejemplo vamos a comprar un cual compramos por ejemplo este me parece ajedrez vamos a darle 5 pesos donde dice 5 pesos vamos a darle comprar ahí dice máximo es pesos mexicanos 16.7 pesos mexicanos la aplicación vale 5 pesos vamos a darle comprar vamos a tocar el señor de huella vamos a registrar y vamos a decir que tu pago se realizó con éxito continuar vamos a cancelarlo como en esta ocasión no me interesa pues voy a pedir un reembolso pero vamos que ya se pues ya se y pues esta es la aplicación 6 se recomienda bastante y si gustan pues ir contestando encuestas por ganar dinero es una manera muy sencilla y pues ya bastantes créditos a la larga bueno amigos la séptima aplicación es watts remover esta aplicación es para esta aplicación te registra todos los mensajes que la gente te envía y los elimina o sea para la gente que te la pasa enviando mensajes y los elimina pues esta aplicación nos viene a destrozar completamente es una aplicación la verdad muy padre este vamos a darle a las flechitas vamos a explicar el que nos intentamos el tutorial aquí nos va a decir que le demos permiso para detectar los mensajes vamos a darle permitir vamos a darle que sí vamos a darle acceso aquí donde dice leer las notificaciones permitir y pues aquí automáticamente nos va a ir registrando nos dice chats nos van a aparecer todos los chats donde aparezcan mensajes que eliminaron en este caso pues tristemente no tengo como mostrarles pero la verdad la aplicación funciona excelente ahorita pues no tengo con quien hacer la prueba como si como quien dice pero la aplicación en serio funciona muy bien está muy padre y pues para aquella gente que se la pasa enviando mensajes y borrándolos y se pueden repetir pues traten de no hacerlo porque esta aplicación se los va a descubrir bueno amigos la octava aplicación es Eraser Eraser es una aplicación que sirve para muchas cosas se trata básicamente de hacer imágenes jpg o png pero pues especialmente se especializa en png sirve para hacer recortes de muchas cosas y convertirlas como su nombre lo dice en png ok vamos a por ejemplo vamos a darle galería yo tengo varias imágenes vamos a darle andrew one vamos a darle por ejemplo aquí vamos a darle a la palomita donde dice down y por cierto nuestro antiguo logo que próximamente va a cambiar o sea hoy hoy va a cambiar exactamente el logo o por eso tanto tardar tanto tiempo sin subir el video pero valió la pena por ejemplo por ejemplo aquí vamos a dar un de este automático vamos a presionar aquí en este cuadro y automáticamente nos va a eliminar esa parte por ejemplo si queremos eliminar todo este fondo blanco pues vamos a darle aquí y aquí y aquí ya vemos que ya nos quedó este el puro logo y el puro nombre vamos a darle down vamos a darle guardar y finalizar automáticamente nos va a aparecer en la galería ya vamos a irnos a galería vamos a irnos a eraser y aquí vemos que ya está el logo así como tal cual lo dejamos el fondo negro no significa que en realidad el fondo sea negro simplemente al momento de seleccionarlo en un pues si quieren hacer un meme una miniatura o lo que sea pues esta aplicación se los va a felicitar bastante y pues les recomiendo bastante bueno amigos la siguiente aplicación es testm como su nombre lo dice le das un test de que tu celular está funcionando correctamente esto sirve por ejemplo cuando vas a comprar un celular de segunda mano pues le pidas al vendedor que antes de vendértelo pues descargue esta aplicación para tu a la hora de verlo ya lo puedes probar por ejemplo aquí en la parte de pantalla vamos a darle verificar ahora comenzar dice que pintemos toda la pantalla completa vamos a verificar que la pantalla está funcionando correctamente aquí vemos que ya automáticamente bueno también tenemos el apartado de altavoz vamos a darle aquí en comenzar 3 7 4 aquí se escucha bastante bien si los números que acabas de escuchar 3 7 y 4 buen trabajo prueba al siguiente ahora vamos a abrir vamos a ver cuál tiene más mmm voy a quitar voy a quitar la voy a quitar vamos a comenzar vamos a colocar la colocamos y ya nos aparece que es buen trabajo que funciona excelente la voy a quitar la cámara frontal vamos a ver sale bien la cámara funciona excelente también la cámara trasera la cámara trasera vamos a probarla funciona bien también 3 segundos bueno aquí dice que quien sabe que quien sabe que pero bueno vamos a juntarlo sí y sí bueno amigos ya bien explicado esta aplicación pues la verdad funciona muy bien o sea de todo a todo te prueba también incluso puedes verificar pues el hardware el software todo en general la verdad se lo recomiendo bastante y si van a comprar un celular de segunda mano no olviden descargar esta aplicación bueno amigos ya la última aplicación lleva por nombre en forma en 30 días en forma en 30 días es una aplicación dirigida para todas aquellas personas que no tienen tiempo para asistir al gimnasio es una aplicación donde ustedes aquí registran qué tanto ejercicio hacen a la semana y pues y depende cómo están ustedes se va a acomodar a pues lo que ustedes hagan por ejemplo si hacen poco ejercicio le van a dar en el que quieran hacer abdominales glúteos piernas todo lo que quieran hacer le van a dar plan principiante plan principiante 2 plan principiante intermedio 1 plan intermedio 2 y así etcétera etcétera y pues por ejemplo el plan avanzado 2 pues ya es para la gente que hace más ejercicio a la semana y pues es el más recomendable para ellos por ejemplo vamos a seleccionar el plan intermedio 2 y el primer día nos pide que hagamos todos estos ejercicios o sea vamos a contar que todos estos ejercicios se toman máximo 10 minutos más o menos o sea esto cualquier persona creo yo que cualquier persona tiene tiempo para hacer estos ejercicios de 10 minutos y pues la verdad he visto comentarios que si sirve bastante que si lo cumples tal cual te lo pide con una dieta pues bastante adecuada la verdad si se notan los resultados y pues recomiendo bastante si necesitan una aplicación de este tipo y pues suerte con sus ejercicios y su físico bueno amigos estas son las 10 aplicaciones espero que les haya gustado recuerden que aquí abajo va a estar el link de todas las aplicaciones absolutamente todas y pues quieren descargar alguna aquí abajo asistente google vamos a ver si ya lo podemos probar quién sabe por qué no me lo está dejando pero próximamente va a venir un video de eso y espérenlo todo por hoy espero les haya gustado mucho este video gracias por verlo yo sé que fue un video bastante largo pero como ya tenía bastante tiempo en su video pues por todo eso de estar haciendo un nuevo logo una nueva intro pero quedó muy padre y pues ya estamos de vuelta no olviden dejar su like comentar y compartir el video y suscribirse nos vemos en la próxima